¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo estamos otra vez? Estamos de vuelta en un año nuevo. Nuevecitos, ready para comenzar. Bueno, hoy quería decirle que, familia, como muchas veces decimos, ah, no, que queremos que entre el año nuevo para comenzar de cero, etc, etc, etc. Comencemos primero que todo con la mentalidad correcta. Porque sabemos bien que el problema está en la mente antes que todo. Si tú no preparas tu mente para esas nuevas circunstancias, va a volver para atrás para lo mismo. Porque cuando tú tomas una determinación de que va a ser algo y va a comenzar a hacer eso, comienza la vida a tirarte obstáculos, porque si tú lo vas a hacer, te vas a quedar donde tú estás. Y los diamantes se hacen bajo presión. Sabes que los diamantes son una piedra preciosa. Pero ¿cómo se hace? Al principio es una piedra tofea que bajo presión y temperatura, y después luego la cortan y se convierte en ese bello diamante. Y tú ves por ahí mucha gente que se compra un arete, un anillo de diamante, pero cuando está bajo presión se rompe. El diamante cuando está hecho no se rompe después de que está bajo presión, después de que tomamos esa temperatura y se convirtió en esa piedra preciosa. Esa diferencia es lo que quiere aparentar que es un diamante y lo que es un diamante verdadero. Y así mismo somos nosotros. Cuando tomamos una determinación, la vida comienza dando obstáculos, obstáculos, obstáculos. Y tenemos la decisión de hacer nada o hacer algo. Y hasta decidir hacer nada, estamos tomando la decisión. Entonces, por eso es que a veces es mejor uno seguir para adelante, que estamos frustrados, que no tenemos ganas de seguir para adelante, pero siempre busco una razón, un porqué. Cuando tú tienes un porqué, hacer la cosa, hacer lo que pase, tú no te cuiteas. Tú dices yo voy para allá y la vida tira mi problema, tira mi circunstancia. Voy para allá, aprendo de todo lo que venga, porque eso me va a llevar a donde yo tengo que estar y punto. Y eso es lo que tenemos que hacer. No está todo el tiempo en lo mismo de siempre. Que aquí, que allá, que aquí, que allá. Comienzo esto, no lo termino, porque Flanito dice esto de mí, Flanito dice esto de mí. Oye, lo que diga la persona, sea quien sea lo que digan, nada de eso te va a impedir a ti hacer lo que tú quieras. Lo único que te está impidiendo a ti hacer lo que tú quieras es lo que tú estás pensando de ti mismo. Tú te pones al límite. Ese es el problema. El problema no es el problema, sino el problema está en nuestra mente. Busca asociación diferente. Busca una forma de aprender algo que tú no sepas. Tú al tiempo, agrégate valor a ti. Sea en lo que sea, en tu profesión, en lo que tú hagas, en lo que te guste. Agrégate valor. Recuérdate que todo toma tiempo. No quieres comenzar algo y darle duro. Pa, 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 pa. Porque te va a frustrar y te va a fuitear. Mejor, toma la decisión de hacer la cosa al pasito y aprendiendo. Y haz lo que tú puedas cada día lo mejor que tú puedas. Punto. Toma un día a la vez y así la cosa va a salir mejor. Todo toma tiempo, un proceso. Nada, simplemente dicen, pum, ya. Estamos en la época del microondas. Que la juventud ahora quiere todo, pum, volado, pum, volado. No quieren. Pero lo más importante, no es cuando tú llegas allá. Lo más importante es el proceso de llegar allá. Porque tú te lo disfrutas. Y cuando tú miras para atrás, por eso es que tú aprendes a valorar todo lo que tú tienes. Por todo lo que tú pasaste, las circunstancias. Y en las personas que te convertiste, por todo lo que pasó. Eso te digo. Sigue para adelante. Ponte con tu meta. Siempre ten fe en ti. Mucha fe en ti. Y muchas más fe en Dios. Porque si Dios puso ese sueño, ese talento en ti. Fue por algo. Todos tenemos talento. Todos tenemos la posibilidad de hacer las cosas. Simplemente algunos perseveramos. Otros simplemente comenzamos, lo dejamos. Y vivimos frustrados la vida entera por aquello que quisimos hacer y nunca hicimos. Entonces, a veces por miedo no lo hacemos. Pero, si por miedo al fracaso, no peleamos por nuestros sueños. Y recuerda que también tú puedes fracasar haciendo lo que no te gusta. O busca un ejemplo de todas esas personas que tienen 20, 30, 40 años trabajando en una compañía, miserablemente, haciendo lo que no les gusta. Y al final del día, un día cambian de jefe y lo botan. Entonces, su vida entera haciendo lo que no les gustaba para fracasar como quieras. Porque ni siquiera se llegó a retirar de ahí. No logró su sueño. Vivió su vida entera frustrado. Así que mejor. Tenemos una época que tenemos muchos recursos. Tenemos muchas posibilidades. La generación de ahora que estamos viviendo. Tenemos la bendición más grande que cualquier otra generación de atrás. Porque tenemos toda esta tecnología a nuestro favor. Y a veces nos ponen las cosas tan fáciles cuando menos las hacemos. Porque las personas de antes las tenían más difíciles y perseveraban más. Entonces, el tiempo es que nosotros nos pongamos para otro número. Hagamos lo que nos toca hacer. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Olvídate de lo que digan. Olvídate de lo que pase. Tira para adelante. No te quite. Lucha por tu sueño. Porque al final del día, eso es lo que tú te vas a dar cuenta. Vivir mi vida como quise. O vivir mi vida como la persona que hiciera aunque yo la viviera. Y ya. Acuérdate que a veces hasta tenemos amistades que se alejan de nosotros. Y decimos, ah, Florito cambió, Florito cambió. Ey, de eso se trata la vida, de cambiar. ¿Quién quiere ser el mismo? Yo no quiero ser el mismo del año pasado. No, yo quiero cambiar un año nuevo. Una persona diferente, un día nuevo. Todo el tiempo crecer, tener competencia conmigo mismo, no con nadie. Ahí es donde viene la cosa. Cuando comenzamos nosotros mismitos a hacer nuestra propia competencia. Mejorar como ser humano a diario. Personas a veces se alejan de uno. Porque ellos quieren crecer y se dan cuenta. Dice, vean acá, yo tengo cinco años. Ya ando con las mismas cinco personas. Yo no conozco una persona nueva. No le agrego nada a mi vida. Eso vivo repitiendo los mismos cinco años. Porque mientras tú no le agregar nada diferente a tu vida. Tú vas a seguir viviendo. No viviendo un año nuevo. Es repitiendo el mismo año pasado. Por eso. No es que te alejes de tus amistades y le dejes de hablar. No. Pero también conoce más personas que te brindan la oportunidad. Y recuerda que es mejor estar listo para una oportunidad. Que tener la oportunidad y no estar listo. ¿Ok? Porque a veces decimos, ah, no. Cuando Dios tenga esto, yo voy a hacer esto. No, no. Comienza a hacerlo ahora que tú puedes. Así que cuando te llegue la oportunidad. Tú estás listo para ello. Porque tú no quieres que te llegue la oportunidad. De lograr tu sueño en realidad. Y simplemente no estás preparado. Bueno familia, hasta aquí lo dejo. El videíto también se entendió un poquito más. Como el último. Solo quería dejarle este mensaje. Chendes Ramos. Los quiero mucho. Siempre amor, felicidad. Para adelante. Y recuérdate que el problema no es el problema. El problema es como lo percibimos nuestra mente. Siempre, siempre, siempre. Positivo. 100%. Para adelante. Fe en Dios. Fe en ti. Y en tu sueño. Cuida. Fe en ti.